Paraíso, Tabasco, 29 de mayo. La profesora Marta Lilia López de Núñez, esposa de Arturo Núñez Jiménez, candidato a la gubernatura de Tabasco por la coalición Movimiento Progresista por Tabasco, encabezó una reunión con 120 mujeres activistas de este municipio para delinear estrategias de promoción al voto a favor de los candidatos del PRDPT Movimiento Ciudadano. A la reunión asistieron también los abanderados a la alcaldía y diputación local, Dr. Bernardo Barrada Ruiz y Dr. Carlos José Gil Torres, quienes agradecieron el gesto de la activista número uno en el estado.